Los ladrones no dan tregua en Barranco Bermeja. Otro hurto se presentó en el barrio San Silvestre cuando un hombre de cachucha azul y camisa manga larga intimidan a un hombre que se encontraba departiendo en un establecimiento del sector. En los registros de video, el ladrón por su espalda de la víctima intimida con un arma de fuego rapándole un celular y sale corriendo, huyendo de este sector. La comunidad reitera el llamado a las autoridades para que en este lugar se haga un control por parte de la Policía Nacional y no se presente más robos en el barrio San Silvestre.